2 2 A ver si hay que ir a bajar para uno no Baja para dos 2 No, 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 no sé qué 2 o qué sé No, no sé qué sé 1 o 20 2 o 20 2 o 20 A ver No, 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 oye Ya lo dejamos todo ya para el domingo El domingo ya hacemos todo